Música Uno de los aliados más fuertes e incondicionales de los Estados Unidos en el mundo, ha sido y es Arabia Saudita. Fuertes lazos políticos y económicos han ligado a estos dos países desde hace mucho tiempo. Una de las familias más poderosas y ricas de ese país es precisamente los Bin Laden, solo superada por la familia real. En la década de los 80's, la CIA utilizó a un miembro de los Bin Laden, Osama, para dirigir la resistencia en Afganistán contra la ocupación soviética. El mecanismo de financiamiento para los rebeldes afganos, llamados Mujahideen, involucraba a la CIA y Arabia Saudita, usando a Pakistán como intermediario. Después de la salida soviética de Afganistán y la caída del comunismo, Bin Laden y su grupo siguieron siendo financiados de la misma forma, con la CIA ahora jugando un papel más discreto. La única diferencia era el nombre. Ya no se llamarían los Mujahideen, ahora serían Al-Qaeda. El flujo de dinero de Arabia Saudita, a Bin Laden y su grupo, era constante. Jean-Charles Brissard, del Servicio de Inteligencia Francés, estudió este misterioso financiamiento durante años. ¿Qué exactamente es eso? Es uno de los documentos que se han visto en Afganistán. Desde Bosnia hasta el sudán en Afganistán, Jean-Charles Brissard ha descubierto un papel de papel de la caída que se dice lo que los Saudis todavía están denunciando. Esto te permite creer que es 2 millones de dólares que originan en donde? Oh, he stated that it originates from the head that is provided by Saudi Arabia. Conscientes de que sus acciones eran parte de los planes de Washington, no temían ninguna represalia, como explica Robert Burr, ex-agente de la CIA. En esencia, seguían siendo empleados de la CIA y una parte importante de los planes de la poderosa élite de Washington. Ahora eran la amenaza fantasma del siglo XXI, de la cual nos protegerían estos dementes totalitarios. La poderosa mafia de Washington debía conseguir un delicado equilibrio entre dos necesidades. Darle credibilidad al Gaeda como grupo terrorista y a la vez garantizar su existencia. Colocar algunas bombas de vez en cuando y matar a algunos americanos no parecía muy complicado. Pero proteger a Bin Laden y su grupo, cuando ya se habían ganado su reputación de enemigos de los Estados Unidos, no parecía tan fácil. Esta habilidad sería aprobada en 1998, cuando la CIA descubre a Bin Laden en un campo de terroristas en Afganistán. Y elabora un plan para capturarlo vivo usando grupos de comandos afganos. Garis Run, ex agente de la CIA, estaba encargado de la operación. Así que el plan sería que hubiera llamar a unos 35 o 40 de estos afganos afganos para acceder a la campaña. Ridículamente, Clinton se muestra preocupado por las bajas colaterales de la operación. Se trata de un campo de terroristas. Las bajas hallan únicamente miembros de Al-Qaeda, los supuestos enemigos de los Estados Unidos. Además, ¿cuándo se ha preocupado algún gobierno americano por las muertes colaterales de alguna operación de inteligencia o militar? Usando esta tonta excusa, Clinton cancela la operación y salva a Bin Laden. Poco tiempo después, se presenta otra oportunidad para eliminar a Bin Laden, al ser localizado en otro campo de terroristas. Ahora, la opción es atacar con misiles. Para no levantar sospechas, Clinton aprueba la operación. Pero en la víspera del ataque, avisa al gobierno de Pakistán que dos misiles Tomahawk van a violar su espacio aéreo el día siguiente. El gobierno de Pakistán capta el mensaje y avisa inmediatamente a Bin Laden. La flota americana en el mar.